Al fondo tenemos a la ciudad de Cúcuta, siguen plazando los ciclistas acá, que siguen acompañando este ciclopaseo, también la gente que se vincula a todo lo que es la programación del IMRD, la gente sale a asomarse, qué pasó, ojalá dentro de 15 días pues esta gente que ve pasar estos ciclistas acá en los diferentes cuadras de nuestro municipio, pues también se vinculen, consigan su cicla y se vinculen a lo que es toda la programación del IMRD, al igual que también los días martes y jueves las bailoterapias en el parque pronto se estarán llevando a lo que es cada uno de nuestros municipios, el compromiso que tiene la gente del IMRD en cabeza de Luis Arturo Díaz, que es el concejal que está al frente del IMRD, junto con Esteban Chaparro, Vladimir Ruiz y toda la gente que está trabajando con ellos, los diferentes monitores. Gustavo, nos vamos a ir a nuestros estudios y cuando estemos en otro punto de la información estaremos con ustedes.